En un comunicado oficial se informó que un total de 188.220 estudiantes accederán a las instituciones de educación superior públicas, comunitarias e interculturales del país durante el próximo año académico. Se destacó la participación de 27.110 estudiantes del programa Universidad en el Campo, quienes también ingresarán de manera gratuita, exentos de prematrícula, matrícula y mensualidades a lo largo del año académico. La UNAM León atenderá a 49.014 estudiantes en modalidad regular y por encuentros sabatinos, incluyendo el programa Universidad en el Campo. La UNAM Managua, en modalidad regular y encuentros sabatinos y dominicales, brindará atención a 47.518 estudiantes, incorporando el programa Universidad en el Campo. La UNAM atenderá a 18.519 estudiantes en modalidad regular y por encuentros sabatinos, incluyendo el programa Universidad en el Campo. La UNA, en modalidad regular y encuentros sabatinos, acogerá a 7.764 estudiantes, abarcando el programa Universidad en el Campo. La UNAF, en modalidad regular y encuentros sabatinos, recibirá a 7.439 estudiantes, incluyendo el programa Universidad en el Campo. La VICU, en modalidad regular y encuentros sabatinos, atenderá a 7.172 estudiantes, integrando el programa Universidad en el Campo. La UNAF, en modalidad regular y encuentros sabatinos, registrará una matrícula total de 3.502 estudiantes. Otras instituciones, como la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, Universidad Nacional Politécnica, Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés y Universidad Nacional Casimiro Sotelo, también presenten significativas cifras de matrícula. Este anuncio refleja la continuación del compromiso del país con la educación superior accesible y resalta la diversidad de opciones educativas disponibles para los estudiantes nicaragüenses. Para Noticias 12, Luisa Centeno.